Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. Voy a mostraros cómo podemos crear un texto recortado con un fondo transparente o cómo podemos recortar una capa para dejar un texto hueco a través del cual podremos ver otras imágenes u otros contenidos que nosotros queramos. Vamos con el primer caso. Lo primero es crear un nuevo documento del tamaño que a vosotros queráis o que se corresponda con el trabajo que estéis realizando y escribís un texto. En este caso yo quiero poner mi nombre. Pongo mi nombre, podéis poner el nombre que queráis, podéis elegir la tipografía que más os apetezca y le vamos a cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño yo he presionado la tecla comando T o control T si estáis en Windows. También podéis venir aquí a edición, transformar, escala y os aparecerán los mismos nodos para poder estirar el texto todo lo que queráis. Si queréis cambiar el texto seleccionáis el texto y podéis elegir la tipografía que más os guste. No tiene por qué ser una de palo, puede ser una con sarifa o una con las formas que vosotros queráis. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. La voy a volver a adaptar para que entre todo en el documento que he elegido. Y más o menos tenemos aquí este texto. Este texto que a lo mejor lo quiero usar pues para un canal de YouTube y usarlo como logotipo. Para eso necesito que sea un fondo transparente para que se pueda ver todas las imágenes que vaya a ver debajo. Para conseguirlo, lo que tenemos que hacer es primero rasterizar el texto, convertirlo en imagen. Pinchamos en esta capa con el botón derecho del ratón y buscamos rasterizar texto. De esta forma habéis visto que ha cambiado aquí ya el logotipo. En vez de una T aparece la imagen de nuestro nombre o del texto que vosotros hayáis escrito. Ahora ocultamos esta capa, la dejamos oculta o la eliminamos, lo que vosotros queráis. Ya aparecen estos cuadraditos. Estos cuadraditos significan que es un fondo transparente. Ahora nos vamos a archivo y podemos ir a guardar. Tenemos que elegir el formato Photoshop si lo vamos a utilizar para otro proyecto de Photoshop o en formato PNG si lo queremos utilizar para, no sé, internet o utilizarlo en otras aplicaciones como PowerPoint, Camtasia o ponerlo sobre vídeos. Le damos a guardar, lo voy a guardar en el escritorio, le decimos OK y ya tendríamos nuestra imagen. Si nos vamos a ver la imagen, la tenemos aquí, es un formato PNG que si la abrimos con la previsualización vais a ver que el fondo que muestra la ventana es transparente. Cerramos y volvemos a Photoshop. Vamos a ver ahora cómo hacemos el trabajo inverso, recortar un fondo. Para recortar el fondo hay que tener en cuenta que hay que recortarlo sobre el texto, no sobre la imagen. Ahora os explico. Vamos a eliminar esta capa y vamos a volver a escribir mi nombre. Le vamos a volver a dar un comando T o control T para agrandarlo al tamaño que se pueda ver y apreciar perfectamente. Y vamos a recortar un fondo, por ejemplo, negro. Voy a crear una capa, la voy a rellenar. En vez de negro voy a elegir otro color, rojo y le doy OK. Me voy a edición, rellenar. Elijo el color frontal, que es el color que he elegido y le doy OK. Para recortarlo hay dos formas de hacerlo. O convertimos el texto en un trazado o nos ponemos encima del texto, presionamos la tecla comando y nos cambia el simbolito del cursor a una mano con un cuadradito. Si pinchamos sobre ello se nos queda seleccionado el texto. Ahora tan solo tenemos que mantener seleccionada la capa de color y darle a suprimir, delete, borrar la tecla que tengáis en la parte superior del teclado o venirnos a edición, borrar. Ahora ocultamos el texto. Si ocultamos el fondo vais a ver que aparecen los cuadraditos. Aquí en vez de un fondo blanco podemos meter imágenes o lo que nosotros queramos que se va a ver a través de estos textos. Espero que os haya servido. A partir de aquí tenéis un montón de posibilidades para trabajar con ello. Suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado. Gracias por estar ahí. Compartidlo con la gente que creáis que le pueda interesar y nos vemos en el próximo vídeo.